¿Qué es el espacio de preparación de alimentos rentable si se usa durante una vez al año? Durante un mes al año, ¿no? Imaginemos que yo de lo que voy a hablaros hoy, en este rato, es de pequeños espacios de elaboración de alimentos, pequeñas actividades de artesanía alimentaria, en las cuales en muchas ocasiones son usados en muy poco tiempo. Y cómo esos espacios, si los podemos compartir, podemos hacerlos obviamente más rentables. Creo que la parte ya se va a compartir ahora. Perfectamente. Muy bien. Pues nada, vamos a… A seguir. En principio… A ver si me he dejado pasar de pantalla. Fenomenal. ¿Y ahora lo veis, verdad? Lo vemos perfectamente. Perfecto, gracias. España está en Europa. Bueno, esto es una pregunta retórica, obviamente, pero ¿por qué la hago? Porque en principio, aparentemente, tenemos la misma normativa en España que en Europa, pero, lamentablemente, pues para muchas cuestiones, de índoles, sobre todo a nivel sanitario, normativa sanitaria, pues estamos muy por detrás todavía de muchas cosas que están haciendo en Europa. Y esto nos afecta a los emprendimientos colaborativos que hacemos en las pequeñas actividades de artesanía alimentaria. No puedo extenderme mucho en ese tema, pero bueno, ya sabemos de muchos casos que en Europa son normales, pero que aquí en España, pues cuesta horrores. Y esto nos afecta, especialmente cuando hablamos de emprender, digamos, en actividades que son colaborativas, que son espacios compartidos. Porque cuando hablamos de espacios compartidos y nosotros vamos a hacer nuestros trámites en sanidad, en otros trámites, todo pica a nivel normativo. Pero bueno, también tenemos que conocer bien la normativa, y esto es importante. Y es importante tener en cuenta el Real Decreto del 176 de 2013, que este Real Decreto a nivel nacional, que lo que en parte ha hecho ha sido de ir derogando lo que eran los espacios exclusivos para la elaboración de alimentos. Es decir, que antes de este Real Decreto, digamos, lo que eran los registros sanitarios a nivel de normativa, se especificaba que la sala de elaboración para una mermelada tiene que ser esa sala de elaboración en exclusiva. Y a partir de este Real Decreto, digamos, que se derogan ese tipo de artículos en esas normativas. Compartir espacios para un desarrollo rural. Vale. ¿Qué ventajas nos da el poder hacer la elaboración de alimentos en estas… ¿Me estáis oyendo, verdad? Sí, sí, te oímos bien. Vale, vale, perfecto. ¿Qué ventajas tiene compartir espacios de elaboración de alimentos? Pues primero, generación de empleo, dignidad y orgullo de lo propio. Esto creo que es fundamental. Bueno, aquí estoy hablando de espacios en el medio rural, porque normalmente los espacios de elaboración de alimentos se hacen en el medio rural. Pero también, como ahora, luego vamos a tener el caso de Mercadoliz, de Vallecoliz, en el que participo como proyectista, es un proyecto de obrador compartido en la ciudad de Vallecoliz. Dignidad de oído propio que es fundamental para que nosotros mismos se pongamos a valorar lo que tenemos. Valoración de la tradición, el género, creo que está también muy involucrado en la elaboración de alimentos. Digamos, la mujer siempre ha tenido el protagonismo también en lo que es la elaboración. Y sobre todo tenemos que tener mucho en cuenta que cuando estamos hablando de alimentos, de la elaboración de alimentos, la elaboración de alimentos de forma colaborativa en pequeñas actividades de artesina alimentaria, normalmente está muy vinculada también a lo ecológico, a lo local, a un mimo del alimento que es la obra. ¿De acuerdo? Y todo esto hay que ponerlo en común. Bueno, os estoy comentando dos palabras que son muy interesantes, que es artesanía alimentaria. Bueno, pasamos a esto. Artesanía alimentaria significa la elaboración de alimentos de una forma a pequeña escala. Significa también la elaboración de alimentos, normalmente, pues, empresas que tienen el rango de micropymes, ¿no? Con pocos trabajadores, en este ámbito es en el que nos estamos moviendo. Os voy a compartir un par de, algunos ejemplos de proyectos en los que estoy participando. Por ejemplo, este es el que comentaba justo ahora. Es el obrador compartido de Mercadolid. Como os iba comentando, en principio, es factible hacer diferentes elaboraciones en el mismo espacio. No deberías poner un problema. Es muy importante que estemos bien informados. Esto creo que es fundamental. Es fundamental que también entendáis que porque podamos hacer una actividad de artesanía alimentaria en el medio urbano también es posible. Es decir, os estaba enseñando, en este caso, el obrador de Plasencia, ¿de acuerdo? Que es el que estaba, que estaba, así lo puedo compartir. Este es un obrador que está dentro del casco urbano. Y este obrador, al principio, tuvimos muchísimos problemas para poderlo desarrollar, tanto con la, digamos, con sanidad, con el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque decían que un obrador en el cual hubiese diferentes elaboraciones, que se desarrollase dentro de un bajo, de un local, que era arriba había unas viviendas. Esto no era posible. Pero luego, bueno, fuimos hablando con sanidad, fuimos hablando con el ayuntamiento y al final, digamos, sí que, digamos, al final se atendieron a razones. Hay que explicar bien las cosas. Hay que explicar que las ciudades de artesanía alimentaria, las ciudades de pequeña elaboración de alimentos, o sea, de pequeña escala, no son agroindustrias. Creo que esto es fundamental. Hacer un interés tanto a técnicos municipales como a los técnicos de sanidad. Creo que es fundamental explicar que lo que son las molestias, van a ser mínimas, que no hay grandes problemas de contaminación, que el alimento es un alimento que se va a elaborar de forma segura, con un mimo especial, que no tiene nada que ver con lo que se hacen grandes elaboraciones en el cual está todo súper mecanizado. Creo que esto es fundamental entender también la palabra de artesanía alimentaria. Es fundamental. Las palabras, ¿no? La artesanía alimentaria. Estamos hablando de la versión de alimentos de una forma mimada, de una forma muy detallada, digamos. También relacionado con lo local, con lo propio, con lo ambiental, con lo ecológico, muchas veces, en todos estos términos. Y todo ello, digamos, vinculado a estos espacios en los cuales se pueden utilizar, se pueden, digamos, todo lo que es la inversión, se puede amortizar mucho más. Nuestra propuesta, por ejemplo, aquí en Extremadura es hacer un centro de elaboración de alimentos a nivel compartido, un obrado compartido, por ejemplo, en cada comarca. Eso sería factible. Sería una inversión muy fácil de amortizar. Alfonso, perdón un segundo. Perdón un segundo. Estás compartiendo tu pantalla de web y se nos montan todas las pantallas del mundo. Todas las pantallas. Tienes que ver la pantalla de la presentación. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Sí, sí. Estaba bien. Me estaba dando cuenta que estaban todas las pantallas hasta el infinito. Bueno, con esto, realmente con los obradores es lo que queremos llegar. Queremos llegar hasta el infinito y más. Como os venía contando, los espacios de obradores compartidos pueden ser muy interesantes porque podemos, por ejemplo, imaginemos un plan en el cual podamos tener membranadas, frutas de membranadas, membranadas de frutas, por ejemplo. Ahora, para el verano, podemos tener, por ejemplo, en el mismo espacio, dejamos de elaborar membranadas y en el mismo espacio, perfectamente legal, podemos elaborar, por ejemplo, podemos hacer vino, por ejemplo, en septiembre, octubre. Luego, posteriormente, podríamos hacer, por ejemplo, temas de aceite, de una mesa, ya para octubre y noviembre, por ejemplo, imaginemos, y luego ya, pues, podemos hacer, pues, otros otras elaboraciones, digamos, esto es como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todo esto es posible. Digamos, depende, obviamente, de los espacios, del clima, de las funciones que hayan en los sitios, pero, pero, así podríamos conseguir, obviamente, amortizar mucho más las inversiones de los espacios, ya que, ya que, bueno, hay que hacer un coste, hay que hacer una inversión para, para, para conseguir que un local tenga su registro sanitario, podríamos amortizarlo mucho más en, y sobre todo, adecuarlo a las condiciones del lugar, a las producciones de la comarca. Pues, pues, muchas gracias, Alfonso. Sí, tenemos un, un turno de, de palabras. Si, si, si alguien te quiere, si alguien te quiere hacer alguna, alguna pregunta, pues, lo puede hacer por el chat o puede, o puede levantar la mano. Mientras tanto, hemos visto en ejemplos en otros países, en Francia, sobre todo, que el tema de los obradores compartidos es muy común, incluso obradores compartidos, por ejemplo, con centros de, con centros de formación, con centros de enseñanza. ¿Cómo ves el futuro de esos centros aquí en, en España? Pues, yo creo que, yo creo que, precisamente, eso es el futuro. No sé si visteis la, la presentación, o sea, la, la, del segundo, del segundo, del segundo formador, el de, de Plasencia. Ahí, precisamente, teníamos, ahí teníamos un aula con, con formación. Creo que es que, creo que los obradores compartidos, obviamente, son el futuro. Creo que, ahí, que estamos, estamos todavía en camino que, que realizar. Pero creo que, que es, es hacia donde hay que ir. No tiene mucho sentido que estemos haciendo inversiones en diferentes, en diferentes sitios, cuando podemos hacerlo todo junto. O sea, digo, claramente, es un poco lo, lo que pasa, que es, ¿dónde está el trabajo importante? El problema no es el técnico, que se pueden, digamos, los problemas técnicos se pueden resolver, hay que hablar de la consternidad, hay que explicar las cosas con los ayuntamientos. El problema es, al final, principales, y esto ya no, ya no, ya no, digamos, no es tanto como parte, pero al final, los problemas principales que tenemos, normalmente, son, son los grupos. Y, si un obrador compartido no funciona, no es porque sea, a nivel técnico no funcione, o porque a nivel económico no vaya a funcionar. Las actividades de diseño alimentaria suelen ser rentables y se hace con, con los mínimos de, de lógica. El problema que va a tener un obrador compartido, en general, va a ser cómo funciona el grupo. Y, si el grupo funciona, el obrador va, va a funcionar. Entonces, lo que nosotros proponemos cuando planteamos un obrador compartido es que haya un trabajo de facilitación del grupo, que, obviamente, que, el, obviamente, tiene que haber un, un reglamento interno. En ese reglamento interno tiene que estar reflejado, claramente, cómo se van a gestionar los conflictos. Los conflictos van a existir, de por seguro, el conflicto no es, no es malo, de por sí, tiene, hay que, hay que atravesarlo, y hay que, y el, y el conflicto puede reforzar el grupo, o puede ir al traste, puede llevar al traste al grupo, pero, de por seguro, que va a aparecer el conflicto, y tenemos que estar preparado para cuando aparezca. Esto me parece, me parece que es fundamental, tanto para los obradores compartidos, como para, para la vida en general, pero, bueno, ahora estamos hablando de los obradores compartidos. Gracias.